Hola amigos, bueno, estamos en Vladivostop, nos encontramos dentro del submarino C-56 que participó en la segunda guerra mundial en siete operaciones navales de la armada rusa y bueno, gracias, es pasiva, me estaba cogiendo en la cámara aquí unos chavales rusos y bueno, aquí podéis ver la sala de máquinas, aquí podéis ver el periscopio aquí podéis ver el periscopio, toda la sala de máquinas aquí vamos a dar paso a lo que es la habilitación del submarino esta sería la sala de los jefes de la embarcación y aquí vamos a dar paso a la habilitación de la marinería donde tenemos los camastros, donde estaba esta gente ves que los camastros se mueven para el ensayado, para el vaivén del submarino y bueno, aquí tenemos la parte importante del submarino, que son los misiles los misiles, en este caso mar-aire, imagino, o mar-mar para derribar al amigo y bueno, la verdad es que no hay mucho más pero el sitio es impresionante submarino C-56 en Vladivostop para todos vosotros besos y abrazos amigos, chao